qué onda amigos hoy vamos a explorar el lado más extremo y bonito de sonora vámonos el suelo hasta los 80 grados y aquí necesitamos tener cuidado qué onda amigos yo soy mo de no manches qué rico y bienvenidos aquí al desierto de sonora no manches me estoy quemando cañón ustedes pueden ver me estoy rostizando de hecho ya voy a salir crujiente y les presento a mi guía chingo me quieres probar ya ya estoy ya no estoy listo me veo como pinche pollo y tú también te pones bien pronunciado ahora no machín no manches qué estamos haciendo aquí esa es buena pregunta y esta pregunta voy a preguntar porque mucha gente dice hoy es cierto que se cocina la comida así poniendo en la arena vamos a calar eso a huevo de hecho amigos el buen philly me está cumpliendo un sueño de muchísimo tiempo hoy vamos a checar si podemos cocinar comida aquí puro en la arena y amigos a 49 grados wey yo no puedo entender cómo tú sobrevives ahora con chanclas wey sube porque es de vivir aquí y aquí amigos sé que en esto tenemos unos huevos crudos y también unas tortillas en una olla y esta olla ahora vamos a poner aquí arriba de esta luna porque creo que va a ser bien caliente no vamos a checar esto y vamos a ver si podemos cocinar estos huevos de hecho aquí necesitas tener un montón de cuidado porque hay algo como que se llama humedades no humedades que son humedades wey como las agredas movidizas y aquí necesitamos tener cuidado eh cariño no te mueres no no como esta parte que pueden ver allá esto puede ser este quicksend humedades que hasta ponen letreros que dicen peligro humedades mejor no no quieres hacer ya los huevos irnos de aquí si no se te van a cocinar no 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 me encanta me siento como un corte ahora un corte rico va a haber más huevos cocinados pronto oye equipo si me muero aquí se pueden se pueden hacer carnitas de mí lo que quieran es donde piensas que es bien caliente wey exactamente donde estamos así así como adentro no manches está bien caliente todo wey no manches no manches wey para que hacen temperaturas arriba de los 50 grados pero hay lugares aquí en el pinacate que supuestamente el suelo hasta los 80 grados el suelo si estamos a 49 aquí debe estar 60 y algo 60 y algo esto puedes considerar como slow cooking no como cocinando muy lento no creo que va a ser tan lento que hacemos como esperamos poquito hasta que se calienta y luego ponemos adentro un minuto sigue sigue nuestra olla ya está nosotros vamos a poner al ladito en la sombra vamos a esperar unos minutos regresamos y vamos a poner un huevo adentro porque la neta yo creo que si se va a cocinar nos vemos en cinco minutos a ver tú tienes el honor wey no manches chiquen directamente se hace pueden cocinar un huevo en la olla en la arena se cocina lento eso es la cosa no se cocina lento pero aquí pueden ver la clara se hace miren aquí el calor aquí es demasiado no manches ustedes pueden ver creo creo que ahora que me estoy dirigiendo ahora huevos rebeltos con energía solar eso fue un sueño de mí de muchísimo muchísimo tiempo de intentar de hacer este experimento no hay mejor lugar para hacerlo que aquí es un muchísimas gracias no manches philly el guía más chingón de todo méxico la neta amigos ya hasta se va a quemar wey a ver tortilla no manches miren se quemó estamos aprendiendo ahora que cuando estás cocinando en la arena en el desierto necesitas tener cuidado porque si se queman las cosas de amigos aquí pueden ver el rico huevo hecho en el desierto de sonora estoy muriendo de calor ahora aprovecho lamentablemente el buen philly no puede probar porque está alérgico contra el huevo y no queremos ver un philly aquí en las dunas sentado sentado para tener que cargar para afuera no manches amigos hoy tenemos un vídeo planeado con muchísimas cosas muchísimo más chingonas de hecho ahora nos vemos en el próximo lugar con una sorpresa bastante bastante chida ya vámonos no no manches amigos estamos ahora en el camino a la próxima estación aquí el buen philly está manejando y la neta ahora estamos en el carro con clima y todo y me estaba viendo en el espejo estoy completamente achicharado y ni estábamos 20 minutos en el sol aquí y aparece en el desierto ya parece una jirafa sabes a quien te pareces ahora este blog no se centra en mí se centra en ti te pareces a milionario ahora y no manches ahora vamos a enseñar o vamos a intentar enseñar una cosa bastante chida aquí hay unos árboles bastante bastante interesantes y también hay hay como unos como suena suena a a la hora de hablar acerca de árboles pero no manches este árbol es la onda y también vale un montón de dinero vamos a enseñar ahora este árbol y ahora nos vemos en el ratito amigos de hecho aquí estamos haciendo una parada porque el buen philly me estaba diciendo que este árbol es algo muy muy especial y eso aquí se llama palo fierro no palo fierro una parada cultural obligatoria no manches y esto es una de las maderas más caras del mundo uno así grande bien cuidado aquí no sé en el otro lado del phoenix podría valer unos tres mil dólares de esto puedes hacer muebles muebles sillas mesas aquí son horas uso para hacer moledores para el chiltepín de palo fierro se cortan pedazos de tronco se le hace un hoyito se hace el mortero para machacar y ahí se machaca el chiltepín y también que pueden que pueden hacer es el carbón no o si si prendes una carne asada por ejemplo con leña de palo fierro o si pudieran hacer carbón de palo fierro dura días amigos nosotros nos vamos por la motociega ahora y nos vemos entonces no es cierto no pero es muy es muy impresionante porque aparte amigos que pueden ver aquí hay un montón de clones y no manches si te pones esto en tu jardín en la casa van a crecer súper rápido vamos más en la dirección de la próxima estación porque vamos a probar una cosa bastante bastante chida y vamos a explorar aún más y vamos a ver amigos ahora estamos en el camino a otro lugar más ya vamos a probar comida riquísima pero primero vamos a explicar qué vamos a hacer hoy y de hecho el buen guía fili aquí fili de verdad dónde vamos ahorita vamos de san luis río colorado sonora hacia son hoy está sonora de la gordura de la vuelta al pinacate y esto vamos a hacer nos vamos a quemar muchísimo más creo que y vamos a comer riquísimo porque aquí estamos en el paraíso en la capital básicamente de la carne asada ahora amigos nos vemos en el próximo lugar ojalá con una carne asada para chuparse los dedos amigos bienvenidos aquí al primer pueblo que estábamos viendo en todo el camino la neta vamos en sonoy está sonora sonoy está eso suena mucho a sonora de sonora pero me dijiste que aquí necesitamos probar una cosa a huevo aquí en este rancho este pueblo de esta ciudad aquí todo el mundo viene a comer tacos salen de arizona rumbo a porto peñasco les voy a presentar la cocinera un al 100 y creo que vamos a hacer una carne asada que es hoy vamos amigos les presento evelyn aquí chef estrella y evidente que aquí estás viniendo ahorita tenemos aquí está de carne asada de cabeza de chicharrón de pollo ahora le quiere no le eres de la zona entonces en este clima para ti es normal no amantes no yo me estoy cocinando yo yo me veo como un pollo pero ya listo entonces aquí haces todo y ahí pues ya estamos acá ya que está lista ya pasamos para acá ya la picamos y ahora estamos dando los taquitos ahora le tos podemos grabar me encanta porque adentro el frío de esta tortilla grande y esta no está ya son burritos son llevan carne que hace frijol y que quieres tuve y harina yo pensé que aquí en el norte sólo ocupan tortilla de harina pero siempre tienen harina y maíz no tienen los dos y qué te gusta más me hizo harina yo de las dos harina maíz una y una siempre para mí también eso como para que puedo probar los los dos a ver y cómo armas ahora estos tacos pues ya simplemente le pones a calentar la tortilla ya le echas la carne si quieres repollo te echo repollo y ya fuera te pongo la charola con todas las salsas y tú los preparas a tu gusto órale y la carne ya está que es la carne que vamos a ocupar mira esta es la carne asada esta es cabeza este chicharrón y esto siempre tienes listo sí todo el tiempo de por ley tengo tamales también muy buenos y me estaba diciendo filia aquí afuera que tienen un montón de gente de eeuu sí pues por el tiempo de que ya ya tenemos tiempo aquí pues también ya tenemos que 47 años aquí también eso es un montón de la neta como me puedes hacer una mezcla me puedes hacer uno de carne asada porfa y estoy que dijiste es cabeza eso es de cabeza también porfa en la mezcla capitana siempre hoy miren y ahora como como vas a hacer quieres repollo así sí con todo como como tú normalmente preparas de pollo es con rayado a ver y así está listo si ya te voy a poner la charola y tú lo vas a preparar ahí viene la charola aquí está perfecto muchísimas gracias no manches y otra pregunta evelyn tú haces la salsa aquí afuera en la molcajeta no ella ella esa la hace ella que pica mucho la salsa y algo la verdad demasiado algo de verdad demasiado porque eso es algo al mil amigas ya vamos a probar esas chuladas nos vemos afuera y amigos bienvenido a parte favorita aquí en la degustación y la neta eso se ve bastante bastante chido y creo que fue buena idea de hacer campechano tenemos cabeza y carne asada y estoy babiando ahora a ver no yo yo con cuidado si dicen aquí que pica cañón va a picar cañón y eso también es muy interesante aquí no nos dan una charola entera pico de gallo cebolla morada no sé si es y esto tiene habanero o algo es pura cebolla tú quieres también aquí poquito ensalada nombre amigos esto sí se ve bonito y ahora miren aquí qué chulada vamos a ver tiene un montón de fama en esos tacos a ver una neta amigos la gente tiene razón la carne está súper jugosa tiene un montón de sabor me encanta está con el repollo la salsa no pica la 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 neta no no en el hermosillo y nobregón justamente carne carne asada buenísima no y si hay pero en la región de caborca altar santana que está cerca de aquí carne asada increíble aquí tiene un sabor tan diferente tan tengo la alimentación del ganado se hace la siembra para darle alimento de esto porque puedes comer facilito cuadro exceso por eso somos jugados estamos en avenida de las américas colonia centro y estamos abiertos de las 7 de la mañana a las 9 de la noche todos los días y otra vez bienvenidos amigos no manches esto fue una carne asada de lujo super tacos super precio de hecho por todo eso como nos comimos pero con 11 tacos con todo el ponte tapos 40 a 400 pesos no manches esto fue bastante bastante bueno y ahora nos vemos en el próximo lugar de hecho estamos todavía manejando en la en el desierto no pero ya se va a acabar ojalá muy pronto el desierto porque porque ya ahorita ya vamos a la costa desierto con playa desierto con playa eso va a ser muy interesante se va a juntar el desierto con el mar y esto se llama playa nos vemos en un ratito con muchísima más comida rica y una experiencia bastante bastante chida aquí en sonora amigos no manches estábamos haciendo una parada aquí porque no podríamos resistir a la neta no hay una parada obligada porque la neta en el fondo ustedes pueden ver esta camión son deltas donde terminaba el dorado no aquí normalmente hay río hay agua entrando al golfo hace muchísimos años lo que pasa que con la mezcla del agua salada y agua dulce pues hay cierto tipo de estrés no aquí lava que la vaquita marina es famosa que es eso es un estilo como de entre del fin y ballena a una mezcla la pobre mamá del fin que tenía un novio ballena algo así pero es una mezcla o sea no se puede adaptar hay especies que si se adaptaron y hay especies o sea hasta raras por demás no sé como la totoada no manches la totoada está en peligro de extensión pero porque le cortan el buche no lo usan para venderlo a los chinos es ilegal totalmente sólo existen muy poquitos de esta especie lo que pasa que aparte los pescas no les quitan el buche los tiran pero esto no es eso no es buena onda pero eso lamentablemente es una realidad no así se ve eso no es un cañón yo pensé que es un cañón pero no esto fue un río antes de no y bastante profundo es también eso está bastante interesante gracias por la explicación está muy muy chido y ahora amigos vamos porque ya tengo otra vez hambre bienvenidos amigos aquí al paraíso de mariscos la neta huele riquísimo aquí entonces que venden aquí wey mariscos tostadas tacos de pescado de camarón hoteles de hecho vamos con con las chefs estrellas aquí el buen feeling dice que ustedes tienen los mejores tacos de mariscos es cierto los tacos de camarón tacos de pescado riquísimos son estilo baja pero pues aquí los tenemos así es que están riquísimos aquí tenemos el menú me puedes decir como que son tus tacos favoritos pues para mí los tacos de camarón porque me encanta el camarón igual el de pescado pues también está muy rico como aquí este se pesca pues el pescado es fresco no es no es pescado que tenga tanto tiempo congelado ok y pues el camarón pues también todo el marisco es fresco tengo otra pregunta que significa vichis es que vichis se le dice cuando las personas están sin ropa desnudas se les dice vichis pero en este caso en la comida pues el concepto de vichis es venderles solamente un caldo de camarón en el que se pose el camarón se prepara se sasona un poquito pero se les da en un pequeño vasito y no lleva camarón no lleva verdura no lleva pescado no lleva nada si quieres tuve especial camarón de hecho me das por favor una tostada de ceviche de camarón una ceviche pescado camarón y pulpo camarón y pulpo de hecho amigos ya dejas pasarnos a la cocina y para que grabamos poquito el proceso y perfecto amigos nos vemos en la cocina y aquí amigos esto que vamos a hacer ahora tostada de ceviche de camarón y pescado aquí el cliente la pidió con mayonesa una tostada necesita a huevo llevar mayonesa no esta es opcional para mí eso es la base eso siempre necesitas tener de mayonesa claro que sí no manches eso me encanta tienen todo preparado no manches miren aquí tenemos ceviche de pescado tiene más carne y menos jugo como aquí es muchísimo más consistente exacto que tiene adentro de hecho le ponemos cebolla pepino este se le pone apio de un poquito de clamato y pues obviamente va en el marisco curtido con limón se ve muy diferente que el ceviche que yo conozco eso es muy ceviche mexicano no tiene nada que ver con peruano verdad no 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 estoy volviendo a ver ok le ponemos aguacate ok se le ponen unas rebanadas no manches está muy bien servido eh y pues posteriormente le ponemos una salsita una salsita de que es un secreto es que son salsas negras y pues ya no manches amigos se ve bastante chido a ver y también tú quieres tacos yo también quiero tacos hacemos como compartimos aquí tenemos un preparado de lo que es el capeado que es lo que nosotros utilizamos para empanizar el pescado estos son súper eficientes miren chequen aquí tienen todo preparado miren para que están súper súper rápidos cuando vienes con hambre boom así tienes tu comida y esos camarones son de hoy y este es el camarón fresco limpio lavado miren el tamaño de este es la mitad de un camarón está muy grande bastante grande y limpian directamente como abren limpian directamente exacto y ya tenemos preparado el camarón allá vas a poner masa para exacto aquí se prepara lo que es la masa pero una cosa que me sorprende bastante es porque no suras porque yo la neta amigos aquí es como en una sauna tú estás súper acostumbrada al calor y exacto lo que vamos a hacer es echarlo a freír ya está el aceite previamente calentado no lo para no lo apagamos ya lo que hacemos nada más que les fuimos un poquito más el fuego para que esté un poquito más caliente wow tan rápido si es el camarón realmente no necesita tanto tiempo para cocinarse es que no manches eso huele riquísimo y ahora se ve muy crujiente eso me encanta cuánto tiempo tienes con su puesto aquí con tu restaurante aproximadamente este tenemos unos nueve meses y antes tenías el restaurante en otro lugar porque te ves muy así muy cocinero chingón ya amigos también vamos a hacer tacos de pescado ahorita se está pescando el cazón es lo más fácil de traer en el aceite bien super embarrado del capeador cuando lo dejes en el aceite no dejes caer vas a hacer esto ok con amor así meter en la pinza porque este es de plástico hacia el aceite ok con amor ahora amigos ahora pueden ver cómo se está quemando los bracitos muy bien muy bien dices te podría dar trabajo aquí mira sí sí ahora cuánto pagas pero luego hablamos de y me diría hasta un verano aquí pero eso es la cosa que creo que por el calor no aguanto un montón de respeto en trabajar aquí primero como trabaja en un restaurante no a tener tu propio restaurante y como cocinero no manches es una chamba muy 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 cañona en este clima no estoy diciendo ahora de que porque esto quedó en esta forma porque lo pusieron uno encima del otro a esto es mi arte eso sería como se descontaría de la paga directamente esto creen que qué pregunta o no verdad la cosa es que yo quería hacer un efe porque es para no a mí lo que me encanta es que si te estás regalando de verdad no es muy estricta no es estricta no es estricta puedes decir la verdad no estamos creando como todos los patrones ella sí está estricta pero bueno la comida se ve bien huele bien y creo que va a saber bien de hecho amigos ahora nos vemos en la degustación de lujo porque ya tengo miedo de regresarme a la cocina ya me voy aquí enfrente amigos y bienvenidos a esta chulada aquí enfrente de nosotros que lo digan aquí wey vas directamente por la salsa cañón a huevo me encanta el chile para que pica bien 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 cañón está riquísima está está temada por favor finito pero riquísimo boom explosión de sabor chingón es un chile de pájaro con aceite chípico de pájaro y que me encanta todos lados aquí te dan repollo no pero pongo esto en mi tostada también porque no voy a probar primero así y esta salsa de hecho me estaban diciendo y esta es súper típica si se echa al menudo a los mariscos a todos se ve bastante bastante roja y le puedo morder a mi taco o qué se te espera que termine de preparar pues este caso wey eso es normal aquí eso nunca vi en mi vida que alguien está poniendo el katsu para su taco yo sí tengo miren también tú está rico con cápsulas mira 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 más limón de la mayonesa mayonesa y katsu pues otro asunto wey también también queremos mostaza no o no mostaza no pero ya aparento tiene un montón un montón un montón de sabor el limón de la frescura inicialmente quería compartir con pili pero checan el plato está haciendo local para ahora ok wey tuve que acabar me voy a pedir otro dos sabes que dices en alemania si no te comes todo que mañana va a llover ojalá y nos vemos con los próximos tacos de amigos se canesta chelada aquí en frente de mí vaya bien es riquísimo pescado chingón camarón más chingón a ver amigos adentro que nunca puede faltar es vamos a la playa no manches es que la playa aquí si se ve muy 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 chido la arena golfo de santa clara visiten aquí está en mariscos chingones de playa super chingona y de hecho ahora nosotros nos vamos a poner poquito no en el sol ya casi no hay pero nos vamos a bañar poquito no porque yo vuelo muy mal sin ropa sin ropa y no queremos que ustedes ven nuestros cuerpos no entonces aquí vamos a hacer corte también por favor por favor si quieren ver más vídeos aquí arriba en una tarjetita checan más links y suscríbanse por favor a mi canal y nosotros nos vemos muy pronto chao tschüss guten honger i